Córner citando el Centenario América contra Tribuna Ámsterdam, algún reclamo por parte del técnico de Miramar Misiones, el Tato Martín García, amonestado por el referir Pablo Jiménez. Va a venir el Córner que está para tomar Nacional punta derecha, reitero, el ejecutante es Didi, Diego Zavala, bien colocado izquierdo, bien colocado Rizzo, bien colocado Gidioti, bien colocado el colo grande y el colo chico. Juan Ignacio Ramírez y Santiago Ramírez, los hermanos goleadores que quieren convertir, está cero a cero el marcador, va a venir el Córner que tomará Nacional por Zavala, solo está Prieto, atención, marcando la Rizzo, vino el Córner, alto, saltaron varios, cabezazo, el Ramírez, el de Nacional, Juan Ignacio, el colo grande Ramírez, vino el Córner levantado por Zavala, la pelota la quiso sacar Miramar Misiones y si tenés un nuevo pescador en área ajena como el colo Ramírez, guarda, allí la encontró y decreta al tanto el colo Juan Ignacio Ramírez a los 8 minutos en este segundo tiempo, Ramírez, pone el 1 a 0 Nacional sobre Miramar Misiones. El olfato, la intuición, Ramírez ubicado en el lugar que tenía que estar, estaban todos entreverados en el área, se había caído el colo y un jugador de Miramar Misiones que volvía caminando, descuidó y habilitó a todos los jugadores una reacción acrobática del colo Ramírez de espaldas al arco para marcar la apertura del tanteador. Gelsmann es Gelsmann, informa Goldex, herramientas que saben cumplir.